Ahora, se ha hablado mucho también de cuál sería la posición de Alianza Lima en torno al tema de Paolo Guerrero. Se sabe que hay un interés legítimo de Alianza Lima por contar con Paolo Guerrero, dado que realmente él nunca tuvo la oportunidad de jugar partidos por Alianza Lima en, digamos, en el equipo de mayores. Estuvo en inferiores y luego se fue directamente para Alemania. Sin embargo, ¿hay alguna posición actual en torno a todo este tema de Alianza? ¿Qué se sabe de eso? Bueno, el Trome ha publicado una nota hablando precisamente de eso, de Paolo Guerrero y la condición que, de acuerdo a este medio, estaría imponiendo Alianza Lima para que el ex depredador pueda unirse al equipo de la victoria. Dice, delantero que se negó a jugar con César Vallejo para no trabar posible fichaje con el club de la victoria. Hoy se queda sin piso al saber que desde Matute le han pedido firmar como jugador libre. Íntimos no entrarán en disputa con el cuadro poeta. Porque, claro, hay todo un tema que se pone sobre la mesa a la hora que vas a contratar a un jugador. Tienes que asumir activos y pasivos. A ver, dice. Ya es Vox Populi. Alianza Lima pretende a Paolo Guerrero, pero con una condición. Que llegue libre, sin deudas, sin indemnizaciones por pagar. Esta es la idea central de la nota. Si logra resolver su caso con la César Vallejo, se le abrirán de inmediato las puertas de Matute. Mientras se resuelve su asunto en Trujillo, el goleador inició la semana entrenando en solitario en un ambiente de 17 grados. Y con la sola compañía de un preparador físico del club. El resto del equipo practicó muy temprano en la Villa Poeta, así se llama. Esta situación continuará hasta que el depredador llegue a un acuerdo con la Junta Trujillana. Y continúa. La decisión de apartarlo del grupo se dio luego de que el goleador se negó a entrar a jugar el pasado sábado precisamente ante Alianza. La otra parte del castigo le afectará el bolsillo. Era lo que estábamos diciendo. Acá hay, digamos, una situación que el propio Paolo Guerrero ha generado. Es decir, el no aceptar jugar en ese partido contra Alianza Lima, el no aceptar las indicaciones, las órdenes del entrenador de la César Vallejo, lo han puesto en bandeja para ser sometido a todo un proceso disciplinario. O sea, esa jugada no ha sido precisamente la más inteligente de su parte. Porque, claro, en términos legales y en términos laborales, en este momento es un trabajador que no ha cumplido. Como si tú te fueras a trabajar, ¿no? Y tu jefe te pide que hagas, qué sé yo, pues algo muy específico y tú le dices, no, no quiero porque de repente me voy a otra chamba, ¿no? Entonces, entonces es un poco así, es un poco así. Además, dice la nota, ¿no? Continúa la nota. Además, el caso Guerrero insta, o mejor dicho, en caso Guerrero insista en romper el vínculo que lo une hasta diciembre con los poetas, la directiva está lista para solicitar alrededor de medio millón de dólares como indemnización. Medio millón de dólares, 500 mil dólares. Entonces, obviamente, la postura del atacante de 40 años para intentar resolver el contrato sería que el club lo decepcionó al no haber traído refuerzos de nivel para pelear la Liga 1 como se lo propendieron. Y por ello su descontento y sus ganas de irse. Yo no sé si en el contrato que firmó Paolo Guerrero hay algún tipo de cláusula en la que se indique de manera explícita que si no se consiguen refuerzos suficientes, este contrato se anula automáticamente. La verdad no lo creo. O sea, el compromiso que él firma o que cualquier otra persona firma es como si tú fueras contratado por una empresa y tú exigieras que en esa cláusula aparezca algo así como la empresa, para yo poder firmar este contrato, la empresa tiene que comprometerse con alcanzar determinado número de ventas, ¿no? O ganar determinada porción de mercado. Si no, no. Si no, me voy. Y en todo caso, cortar a mitad de camino tu contrato precisamente por ese motivo, porque la empresa no logró los resultados. Eso no tiene ningún sentido. No creo, obviamente, que eso esté planteado en el contrato. Pero esa es la razón que está esgrimiendo en este punto Paolo Guerrero. Por esto, no puede estipularse como incumplimiento de contrato. Por no estar escrito en el documento que firmó con los norteños. Eso es precisamente lo que les estoy diciendo. O sea, esto no es incumplimiento de contrato. Por lo tanto, él está pateando el contrato de manera, de manera, digamos, unísona. Muy bien. Dice, Alianza pide reducción de sueldo que gana en la César Vallejo. Es obvio, ¿no? Las comunicaciones entre Paolo Guerrero y Alianza Lima existen. Pero si bien no hay consenso para su llegada, han puesto como condición que arribe sin problemas económicos y legales. Con la confirmación de que podrá jugar sin traba alguna. En Matute, no están dispuestos a pagar un sol por el futbolista y además le exigirán que se reduzca drásticamente el salario que percibe actualmente en el cuadro poeta que bordearía los 120.000 dólares. Quien apoyó a Guerrero fue su compadre Jefferson Farfán. Mediante un posteo habría señalado al entrenador Guillermo Salas como el culpable de la situación. Tranquilo, hermano, dijo Jefferson. Pronto se sabrá la verdad de la milanesa. Otra vez lo hizo el falso, escribió el exjugador en Instagram. Entonces, esta es un poco lo que... A ver, yo no creo que este sea un tema de Chicho Salas, del entrenador de Alianza Lima. La verdad, por ahí que hay algo, por ahí que puede haber algún tipo de animadversión, por ahí que no conozco la interna. Pero la historia con Paolo Guerrero es básicamente siempre la misma, ¿no? Y como yo lo estaba comentando ayer en otro video, antes Paolo Guerrero estaba aupado por las mieles de la gloria que le había ofrecido a la selección peruana. Pero eso ya desapareció, eso ya no existe. Eso es un recuerdo bonito, pero ya no es la realidad. Hoy la realidad es que es un jugador de más de 40 años, básicamente, que no rinde, pero ni el 50% de lo que rendía en su mejor momento, en su prime. Hoy no está así, lamentablemente, ¿no? Pero es lo normal, es el ciclo de la vida, ¿no? Y uno tiene que saber asimilar los ciclos vitales. Ahora, a menos que la insistencia de Paolo por seguir jugando sea de tipo económico, ¿no? Nadie sabe su economía, específicamente hablando, pero tiene que haber alguna explicación por la cual él insiste en alargar su periodo como jugador. Bueno, eso no lo sabemos. En fin, así están las cosas con Alianza Lima. Alianza Lima no quiere, aparentemente, según esta nota, comprometerse más con la posibilidad de que venga Paolo Guerrero a sus filas. Alianza Lima no quiere cargar con un pasivo, con un muerto en términos económicos, y lo aceptaría si se reduce el sueldo, si viene sin ninguna carga, sin ninguna deuda. Y solo así podría aceptar su fichaje, ¿no? Que es más un tema simbólico que otra cosa, porque su aporte futbolístico ya es casi nulo, ¿no? Al contrario, ya un equipo que lo tenga Paolo sabe que él ya no va a marcar como antes, sabe que básicamente tendría que estar frente al arco y solo para ver si es que marca un gol, porque ya los reflejos no son los mismos. Muy bien, nos vemos en el siguiente video, chicos. ¡Suscríbete al canal!